Ok, podemos hacer un fortalecimiento para neutralidad, para eliminar el estrés, la ansiedad, la depresión, para eliminar los miedos, por ejemplo. ¿Les late para el día de hoy? ¿Para irnos a descansar fuertes y neutrales, sin tanto estrés, sin ansiedad y sin depresión? ¿Cuánta gente con depresión hoy en día? Ok, bueno, pues vamos a empezar a fortalecernos. ¿Les late para estar neutrales, para eliminar el estrés, la ansiedad, la depresión? Si estás sintiendo algo de esto, por ejemplo, a ver, preocupaciones, estrés, ansiedad, depresión, ponle un número de 0 a 10. Ok, si tienes, si te sientes en este momento con estrés, con ansiedad o depresión, con miedos, con preocupaciones, ponle un número de 0 a 10. ¿Qué tanto te está afectando? ¿Qué tanto estrés tienes? ¿Qué tanta ansiedad? ¿Qué tan deprimido te sientes? ¿Qué tan preocupado te sientes? Y puede ser cualquier tipo de preocupación. Y después de escuchar esto, me comentas cómo te sientes. Si es igual, si es diferente, si estás más neutral. Es importante recuperar esa neutralidad ante cualquier situación de estrés, de ansiedad, de depresión, de miedo. Es importante para empezar a recuperar la neutralidad, porque desde esa neutralidad vamos a empezar a conectar con lo que queremos. Va a ser mucho más rápido. Por eso siempre les he recomendado que se fortalezcan para estar neutrales. Por aquí en el canal pueden encontrar algunos, cuantos fortalecimientos para este tema, por la importancia que tienen. Acuérdense que en Método Viven trabajamos con energía de neutralidad. Esa energía de neutralidad es la más fuerte, la más potente que hay en el universo. Solamente ponte fuerte para recibir, dispuesto, dispuesta, sin juicios, sin expectativas, en calma, neutral, para recibir este fortalecimiento. Y nos empezamos a fortalecer. Primero para aumentar la neutralidad. Vamos a eliminar todo, cualquier debilidad física, mental, emocional, psicológica, psíquica o espiritual que nos esté sacando de nuestra neutralidad. Las hacemos igual a cero menos infinito y las enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, a otros universos, agujeros negros, de gusano, energía y materia oscura del universo. Vamos a aumentar los neutrones para aumentar la neutralidad. Aumentamos los neutrones y nivelamos neutrones, protones, electrones y fortalecemos sus dinámicas, sus bordes y sus vértices. Al cien por ciento potencial infinito, al cien por ciento del tiempo y tiempo infinito. Nos fortalecemos para estar positivos y no positivos, negativos y no negativos, neutrales, para saber, para no saber, para creer, para no creer. Y nos fortalecemos para que nada nos afecte, moleste, preocupe, perturbe, para que nada nos debilite, para poder estar en un estado de calma, de tranquilidad, de neutralidad, con mayor paz interior, sin estrés, sin ansiedad, sin depresión, sin miedos, sin preocupaciones. Empezamos a eliminar todos los pensamientos negativos, recurrentes e involuntarios. Nos fortalecemos para estar sin mente, vacíos y sin experiencias negativas, espirituales, sin emociones debilitantes y enviamos todo esto a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, a otros universos. El exceso de mente nos saca de nuestra neutralidad. Vamos a eliminar toda la mente de todas nuestras células, moléculas, átomos y partículas cuánticas. Eliminamos el tener más mente que cuerpo. Y seguimos eliminando todos los pensamientos negativos, recurrentes e involuntarios y todas las preocupaciones. Las hacemos igual a cero menos infinito y las enviamos a otras dimensiones. Empezamos a eliminar todas las debilidades de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestro espíritu. Las fortalecemos para que trabajen juntos y separados y fortalecemos sus dinámicas, sus bordes y sus vértices. Fortalecemos nuestra línea media. Fortalecemos nuestro cerebro, la médula espinal, el sacro, el coxis, la cola energética. Integramos la cola energética a nuestra línea media y tensamos la médula espinal. Hacemos que la tensión sea automática y que sea permanente al ritmo de nuestro corazón, de nuestra respiración. Al 100% potencial infinito, al 100% del tiempo y tiempo infinito. Fortalecemos nuestro sistema nervioso central. Aumentamos la energía en el sistema nervioso central y aumentamos la producción, absorpción y transporte de todos los neurotransmisores hacia las partículas cuánticas para eliminar la depresión. Eliminamos todas las pérdidas, separaciones, eventos traumáticos que te puedan estar generando estrés, ansiedad, depresión o miedo. Eliminamos todas esas experiencias negativas de esta vida y de nuestras vidas pasadas y todo su efecto negativo acumulado para que ya no nos sigan debilitando en este momento, para que no nos debiliten en el futuro. Eliminamos todos los asuntos pendientes, todos los asuntos no resueltos que tenemos ahora que nos generan estrés. Principalmente eliminamos todos los asuntos pendientes que dejamos en otras vidas que ahora en este tiempo y espacio nos generan estrés. Y eliminamos esos asuntos pendientes de nosotros, de esta vida, de nuestras vidas pasadas, de nuestros ancestros y de nuestra descendencia. Eliminamos todo el estrés del pasado, todo el estrés del presente y todo el estrés del futuro. También nos fortalecemos para que no nos debiliten la mente de otras personas vivas o muertas de este tiempo y espacio y de otros tiempos y espacios que nos generan ansiedad. Eliminamos el exceso de mente, el exceso de pensamientos y nos fortalecemos para que no nos debilite la mente de otras personas, de este tiempo y espacio y de otros tiempos y espacios. Eliminamos todo el estrés, la depresión, la ansiedad y los miedos. Eliminamos todas las experiencias negativas que hemos tenido en esta vida y en nuestras vidas pasadas que ahora nos generan miedo. Las hacemos igual a cero menos infinito, las enviamos a otras dimensiones. Empezamos a eliminar todas las memorias de otras vidas que nos generan estrés, ansiedad, depresión, preocupación, miedos que nos sacan de nuestra neutralidad. Nos fortalecemos para liberarnos, para proteger, independizar y soltar todas esas memorias, residuos, remanentes y huellas. Vamos a empezar a eliminar múltiples personalidades y múltiples personalidades en conflicto que nos sacan de nuestra neutralidad. Los enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, a otros universos. También eliminamos ataduras espirituales y votos, promesas, juramentos que hicimos que ahora nos sacan de nuestra neutralidad. Hechizos, embrujos y todas las debilidades físicas, mentales, emocionales, psicológicas, psíquicas y espirituales que no nos permiten estar neutrales, en calma, las hacemos igual a cero menos infinito y las enviamos a otras dimensiones. Eliminamos millones de desigualdades, diferencias, desnivelaciones, causas, fuentes, razones que están causando un efecto negativo en nosotros. Las enviamos a otras dimensiones, eliminamos cualquier sensación que nos saque de nuestra neutralidad, de nuestra tranquilidad, de nuestra calma, cualquier sensación de dolor, molestia, incomodidad, irritación, incomodidad y millones de sensaciones y todas sus combinaciones. Las eliminamos a cero menos infinito. Y eliminamos todas las emociones, los juicios, la crítica, la autocrítica, la pena, la culpa, la frustración, el enojo, la ira, la desesperación, la tristeza, las lágrimas contenidas. Eliminamos los karmas, directos, indirectos, parcialmente indirectos, las limitaciones, las enfermedades, los miedos y las fobias. Y millones de emociones, sensaciones y reacciones y todas sus combinaciones las hacemos igual a cero menos infinito, o sea, a nada. Y las enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, otros universos, agujeros negros de gusano, energía y materia oscura del universo. Aumentamos la velocidad de la percepción para que puedas percibir desde este momento los cambios, las mejoras. Nos fortalecemos para los cambios. Eliminamos que nos debilite empezar, empezar a mejorar, empezar a cambiar. Empezar a estar en un estado de calma, de neutralidad. Eliminamos todas las interpretaciones erróneas, que sea igual, no igual, diferente o no diferente, que cambie o no cambie, percepción o no percepción. Y eliminamos todas las estrategias erróneas. Preocupamos que nos puedan debilitar. Las hacemos igual a cero menos infinito. Ahora, vamos a eliminar todas las influencias culturales, religiosas, astrológicas, la influencia de los números, la influencia del colectivo humano que no está neutral. Diagnósticos. La influencia de los muertos, de nuestros ancestros. Cualquier influencia que nos esté sacando de nuestra neutralidad, la hacemos igual a cero menos infinito y la enviamos a otras dimensiones. Seguimos aumentando la velocidad de la percepción, más allá de la velocidad de la luz, para que puedas percibir los cambios ahora. Aumentamos los neutrones para estar neutrales. Nivelamos neutrones, protones, electrones y fortalecemos dinámicas, bordes y vértices, fuertes, para estar sin mente, vacíos, sin experiencias negativas, espirituales, sin emociones debilitantes. Aumentamos la tensión. Eliminamos el esfuerzo y eliminamos el exceso de relajación. Fortalecemos dinámicas, bordes y vértices, fuertes, para estar contentos, alegres, para reír, para los buenos ratos, para felicidad incondicional, para el gozo, para la dicha, para la existencia, para el compartir. Fuertes para perdonar y para ser perdonados. Nos fortalecemos para amor propio y fuertes para conectar con las cosas bonitas de la vida, que cada vez sea más fácil, rápido y sin tanto esfuerzo. Fuertes para conectar con todo aquello que queremos, que deseamos y que necesitamos. Fortalecemos dinámicas, bordes y vértices y lo hacemos al 100% potencial infinito, al 100% del tiempo y tiempo infinito. Reiniciamos, recalibramos, reprogramamos, reseteamos, reactivamos y rejuvenecemos nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Respira profundo, reiniciamos, recalibramos y reprogramamos nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Y dime cómo te sientes ahora, ¿es igual o es diferente? Compártenos aquí en los comentarios, ¿cómo se sienten? ¿Es igual o es diferente? Y también les encargo que me pongan por ahí qué temas les gustaría que les compartiéramos, que hiciéramos nuevos fortalecimientos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.